Voy a cantar pecerrana y un paso doble campero que te traigo de los campos de mi campo de Toledo tiene sus notas gallardas y el olor de los carales y lo canta la cigarra y entre encinas y olivares y el que alegra la faena de los rudos labradores el que cantan entre el trigo los morenos segadores montaré en mi acatorra cuando acabe la faena y me llegaré a arco artigo donde está la mi morena montaré en mi acatorra y esta copla cantaré madre mía quiero tanto a mi morena que la sangre de mi bebena por ella siempre haré y en las noches de verano las estrellitas del cielo mi paso doble cantaba y en unión de los luceros y al rayar el nuevo día mi morena se prepara los aperos con cariño y me da un beso en la cara yo monté en mi acatorra y animado por su otro bote y al comparte una guitarra le cante mi paso montaré en mi acatorra y esta copla cantaré madre mía madre mía quiero tanto a mi morena que la sangre de mi bebena por ella siempre haré madre mía con caríño con caráования con caram park Gracias.